Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy os traigo una pedazo de partida super chula jugando con un seguidor de Twitch Ya sabéis que la gente que me sigue en Twitch tenéis la opción de jugar conmigo, da igual que seáis suscriptores de pago o no Solo conseguir el canal, conseguiréis unos puntos y con esos puntos, ya lo he dicho en algún vídeo que otro, podréis jugar conmigo O sea, es muy fácil, o sea, si tú que estás viendo este vídeo y quieres jugar conmigo, lo único que tienes que hacer es ir al enlace de abajo de la descripción Seguir el canal y activar la campanita, cuando yo esté en directo, vienes a verme, aunque lo dejes ahí AFK Aunque entres a mi directo y te vayas, vas a estar consiguiendo puntos y podrás jugar conmigo si es lo de verdad, lo que tú quieres Así que dicho esto, estoy jugando con una persona que gastó sus 60.000 puntos para jugar conmigo Vais a ver lo bien que nos lo pasamos y además una partidaza increíble, o sea, era la primera vez que jugábamos y vais a ver lo bien compenetrados que estábamos Dicho esto, espero que visteis un montonazo del vídeo, espero que me digáis en los comentarios qué os ha parecido Y espero veros a muchos en mi canal de Twitch, ya que hago todos los días directos en mi canal de Twitch Os lo dejaré abajo en la descripción, como he dicho hace un momentito Y que os vengáis todos porque de verdad que os lo podéis pasar súper bien y además conseguir puntitos para jugar conmigo, como he dicho, si es lo que queréis Dicho esto, si no estáis suscritos, suscribiros y activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo Un besito, un abrazo y hasta la próxima, ¡Adiós! ¿Y dónde está el airdrop exactamente? Hay unas escaleras por fuera y nada más subir las escaleras a la derecha Interesante, esto para nada es interesante porque te aseguras un jump pad Y aquí hay un... un barril dur Y hay bastante... Un solo barril Ahí estoy cogiendo aquí cositas Te veo Bueno, te lo marco y... Ostras, me he caído, te subo Ah, porque... What? Ah, porque esto es la planta petrolífera O sea, la planta de antes Vale, vale, vale Y esta es la bóveda de ella, ¡oh, onda! Eso también lo descubrí sin querer Toma Ven aquí, ven, ven, ven Ahí, eso no Esto... Esto no, me caché la mar Así que esto es la planta de antes La planta aquella, no me acuerdo cómo se llama La verdad, allá TNT Tina, esa, sí TNT Tina Se llama plataforma, eso es Vale, se han bajado, ¿eh? Sí, lo he visto Me ha disparado Lo voy a marcar ¡Uh, le he dado en toda la cabeza, tú! Bad white White Está una bala, ¿eh? Muerto Ah, bueno Es que justo me ha... me está bloqueando las escaleras Pero lo que no entiendo, yo le he dado Y con la bengala No lo ha marcado, no sé Eso es raro ¿Tú lo veías marcado? Si le da, explota la bengala Y no lo marca Ah, vale, vale, vale Mientras que si explotan el aire Sí que lo marca Un poco raro, ¿no? Lo está explotando a las dos maneras Bueno, es Fortnite No esperemos gran cosa ¡Uy! ¿Las 5.000 de experiencia Me ha dado una moneda verde? Bueno ¿A vosotros? ¿Dónde están? Sí, he visto una bengala ¡Eh, su compi, su compi! ¡Oh! ¡Blanco, blanco, blanco! Otra blanca Lo matas Buena Buena, 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 buena Toma esto Ah, vale Perfecto En el agua, justo lo de metal Debajo lo de metal Métele, métele Le voy a atropellar ¡Oh! Atropellado Menos 100 de escudo Aquí arriba conmigo 80 y pico Muerto Toma, ya ¡Uh, uh! ¡Premio! Hemos ganado la lotería, ¿eh? Sí Esto es así Vale, tenemos bidón y auge Más minis aquí No sé si te faltan No, llevo 6 Perfecto Pues vámonos andando porque Bueno, a lo mejor podemos esperar aquí un poco Porque su compi puede venir a por la ficha Y lo matamos A romper estructura Gente ¿Gente? Sí ¿Dónde? Ni idea Vale, se han dejado de mover Ah, tienen lo del audio Sí están curando, sí Te sigo Es que en lo que me llegan los cascos Aquí está ¿Concienta? Está muy blanco, muere Buenísima Buena, 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 buena Gracias ¿Viene más gente? Bueno, estoy escuchando que van embargando Así que ni idea Madre mía, eso está chetado en verdad Tengo bidón, no te preocupes También es verdad Oh, oh, no te muevas, no te muevas Aquí abajo hay un enemigo, ¿lo ves? Justo aquí Sí Sí, sí Sí, sí, lo estoy viendo A lo de la ¿Me bajo? No, a ver 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 El de atrapa, blanco Y este de aquí muerto El del árbol muerto El del árbol muerto Muerto también el otro Madre mía Doble 56 Soy hacker, lo siento ¿Me voy a tirar otro bidón? No, por eso me loguno Me siento como en casa ahora mismo Con esta skin Mira, se están pegando ahí Yo subiría al techo de la casa En verdad Ahí está Bájate ¡Oh, hostia! ¡Oh, no me quita vida! What the fuck Soy hacker ¿Qué, 36? ¡No! Me han pescado 118 Yo decía, 117 Muerto uno 120 No, me matan Los he reventado Los he reventado Cúrate Me han dado a mí también Creo que no me he encontrado Con dos tubos ¿Puedes poner el jump pad e irte? Sí Vale Quedamos aquí Vente No, 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 no ¡No! Me han dado Estoy detrás suyo Vale, se van a pegar con otros Va a coger el jump pad Me intentan rematar Fallan todas las balas Construye, construye, construye Construye, construye Construye, no ¡Corre! Corre, corre, corre Corre Tira, tira, tira ahí Tira aquí, construye Construye, que me muero Que me muero Me muero Cúrame, cúrame, cúrame No pares, no pares Júgatela No, 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 que me muero Ni se te ocurre Time, no pares No pares Time Uno de vida Y tú estás a siete Time, no pares Estoy a ocho Tengo bidón Tengo bidón Toma Viene el conchopa Sal aquí, sal aquí Corre Acercate a mí Porro, porro Pon jump pad Vamos Aquí arriba Madre mía Intensidad ¿Qué toca aquí? Nada, da igual Gasto esto Toma Te cuido esto al tope Al menos Me lo tiro, me lo tiro Bro Estoy temblando Normal, a uno de vida y a ocho Madre mía Vale, estamos perfectos A uno saltando le pegué 116 Y me dejó el a uno de vida Ostras Está aquí abajo No te amo 26, 27 Blanco, aquí, aquí, aquí Corre Sí, sí, voy, voy Está blanco Es muy blanco ese Está aquí, está aquí Muerto aquel, muerto aquel Estoy contigo ¿Quién te ha disparado? Por aquí Por la casa Por la casa de la derecha Blanco, muerto ¡Vamos! Vale, cúrate con todo eso Mira, uh, escopeta mítica Sí, aquí la escopeta Sí, thank you Cúrate, ponte bien Voy a lutear al otro Este que tiene, mítico Tiene blanca de gana Voy a cogerlo Eh, vale Estás tirando a poti Eh, aquí hay medkit o algo No Eh, dos potis o un medkit Elige, o dos medkit, perdón No, no, tírate, tírate Tírate el medkit tú Para curarte Ah Vamos que ganamos, eh A la primera, bro Sí Nos queda un dúo Sí, un dúo O uno y uno Quién sabe A ver Plus three Entonces me llevo esto Eh, voy Tengo mil de metal, ¿quieres? Eh, tengo, tengo Full de max Vamos, chetadísimos ¡Wow! Me dispara Son los del medio Y tienen AWP No sé dónde están Vale, lo veo Está justo ahí Sí, ahí Ha sonado la cabeza Ahí 27 a 1 Vale, me estoy dando mis chiles Y voy a nadar Eso es Como no me vean Les sorprendo en un momento He reventado He reventado a uno A mí me han reventado Reventado a otro Los dos blancos Vale, tiro otro misil Vale A lo mejor te tiro Muerto uno Vale, se sube con gancho ¡Wow! Es verdad Lo he escuchado Vale, está en esta Paz Vale, no se ha ido Vale, lo veo 35 Vamos a por su compi Que estará muerto por aquí La verdad es que no tengo ni idea Donde lo he matado Eh, está viniendo Volando Sí, sí, lo veo Lo veo, lo veo 35 Le tiro misil Blanco Blanco Vamos 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 GG 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 ¡Suscríbete al canal!